¿Qué es la profesora? Cristian, Yuli, felicitaciones de nuevo. Te pedimos que nos cuentes, ¿cuántos días estuviste en España? Como 10 días ¿Y dónde te alojabas allá? En el colegio mayor ¿Y qué otro país estaba con la delegación uruguaya? Paraguay ¿Y te acordás cuántos países participaron en las Paralimpiadas? Sí, 75 ¿Y Uruguay salió entre los primeros puestos? Sí ¿Puede ser el quinto puesto? También Decime, ¿y cuántas medallas trajeron para Uruguay? Casi 30 ¿Y de oro cuántas? Como 7 Una de esas 7 o 6 fue la que tú obtuviste, ¿verdad? Sí ¿Y en qué deporte la obtuviste? En 4 por 100 la posta ¿Y además en qué otros deportes participaste? 100 metros, lanzamiento de balas, salto alto ¿En alguno de ellos llegaste a los puestos finales? En bala ¿En lanzamiento de bala? Sí ¿Ese otro trofeo que tú estás mostrando, quién te lo obsequió? La gente de allá ¿Tenemos noticias que anduvo la reina de España visitando las delegaciones? Sí ¿Tú sabías que ella fue la que realizó la inauguración oficial de las Paralimpiadas? No sabía de nada ¿A quién vas a dedicar este triunfo? Primero a la profesora, me ayudó mucho Después a mi madre Y después a toda la gente Muy bien, felicitaciones de nuevo ¿Hay algo más que le quieras contar a la gente? Que muchas gracias por todo el apoyo que me dieron Muy bien, felicitaciones de nuevo Queda mirando la cámara, así que es